¡SUSI PLAYERS! Si podemos ver, nuestra última vez conectados en nuestro canal fue con más de un mes Hizo un stream Pero igualmente eso no importa, no le he hecho videos de un cabezo Podemos cortar aquí, por favor, que no puedo salir Entonces, chicos, en serio, lo lamento I am so sorry for you Pero en serio disculpen por mi inactividad No va a pasar más Este 2021, ¡Vengo! Mamadísima, se ha dicho Vengo mamadísima porque les voy a subir muchos videos este año Y vamos a llegar, y yo sé, que esta familia Va a crecer más, sí o sí, un millón de SUSI PLAYERS aquí ¡Dejante la mano! Ahora sí, no vamos a festejar Si no es a morirnos Porque hoy jugaremos PIG ¿Qué es esto? ¿BOOK 1 o BOOK 2? O sea, yo voy al BOOK 1 porque no sé qué ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya estoy jugando! ¡Ya estoy jugando, Piggy! Tengo miedo de que me aparezca esa cosa Ustedes se imaginan que me aparezca Piggy Ahí ya fue el fin mío Mío Oigan, les quiero decir que, ey, yo tengo tapabocas Ustedes saben cuidándome del curivirus ¿Qué? Es un traidor Me acaba de matar como el niño Chucky Oye, ni siquiera fue ni Piggy Eso fue un niño con un cuchillo Oigan, ¿podemos denunciar a este...? Ni siquiera me dejó explicar mi razón De mi existencia ¿Se imaginan que me toca a mí ser Piggy? Si yo soy Piggy Me mato a todo el mundo aquí Y es que ni siquiera Los dejo vivir ¡Me tocó a mí ser Piggy! ¡Eh! ¡No! Lo decía de broma No quiero matar a nadie You better be ready, Mr. P I'm coming for you Oigan, soy Piggy Estoy siendo... Mi pesadilla Es que soy Piggy Es que soy Piggy Oh my gosh O sea, ni siquiera sé... ¡Qué hueva, güey! Soy Piggy? Use the tram to stun players You have been selected to be Piggy Ajá Prácticamente aquí dice que... Soy Piggy You sadly can cry To teach the player to catch them O sea, que yo tengo que ir hacia los jugadores Y ¡POW! Le meto su... ¡UY! A ver, Piggy se ha despertado ¿Van a despertar, niños? ¡Uno, niños! ¡Ay! 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 Me lo mato Es que me lo mato Es que lo que me da raya de ser Piggy Es que es demasiado lento O sea, mira Me tienen... Me llevan una ventaja De que son más rápidos que yo Entonces... Los niños Porque me... ¡No! ¡Me encerró! Oye, escapa de mí, niña Que hoy te mueres Hoy Va a ser tu automovilición Así que Me he dado cuenta Que saltando Llego más rápido Entonces Vamos a saltar ¡Ay! Me... Es que... Ya Pero ¡Ey! Yo me tuve que matar a este niño Me voy a matar a este man Porque él fue un traidor Entonces... Oye Yo lo tuve que matar Voy a poner una trampa aquí ¡No! ¡Me trabé! ¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser! Chicos A ver Dile like a este video Si ustedes piensan que voy a ganar Yo sé que voy a ganar Así que me voy a auto-like Pibe Hoy te mueres ¿Cómo que? Pi ha sido Se ha ido por 20 segundos O sea ¿Qué clase de brujería me acaban de hacer? ¿Cómo que me fui? Yo nunca me fui ¡Ah! No, bueno Pi ahora mismo están colapsando Pi ahora mismo están colapsando Chicos Ahora sí Pi se ha despertado O sea Si ya estoy cerca ¿Por qué? ¿Por qué me están haciendo? ¿De quién me estoy quedando aquí? No me está gustando ahora mismo José Piggy Oigan Estoy siendo Piggy Y me están haciendo un tipo de brujería Este va a ser el título del video ¿Me están haciéndole brujería a Piggy? Porque literalmente Me estoy quedando quieta por un segundo Y no entiendo ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese morro? ¿Quién me está haciendo esto? ¿Quién es ese peladito? Ese pelado ¿Quién es ese chiquillo que me está poniendo Y que me quede quieta aquí por 20 segundos? ¿Qué les pasa? ¿Están? ¿Están? ¿Saben qué están haciendo? ¿Están? Estoy gastando mi tiempo en mi trabajo Ella se fue Ella, ella, ella Ella está como que Ajá Ay, salte Salte Te tengo aquí Yo sé dónde estás Mi querida niña Te voy a seguir Hasta que sea el fin del mundo ¡Pau! ¡Moristes! ¡Te moristes! Te reinicié el software ¡Hasta la próxima! ¡Niños! 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 Me voy a matar a ese malte Te digo por qué Por traidor Porque me mató la Otra vez Me mató Me acuchilló Y Me morí Me morí Y me morí Ya llevo a dos personas Que se han hecho la automoburición conmigo Así que Me siento feliz por eso Por lo menos No soy alta bot Y Me mato a la gente Por lo menos Le doy su Batedazo Así para que se muera Ay, me quedé trabada Piqui quedó trabada Ahí está A este pibe Pau Chao que te vi Ya llevo tres Tres moridos No, pero porque Él siempre escapa de mí Es súper astuto este niño Ahora me siento subestimada A ver ¿Por qué se murió? Me mató Dice Lunita como que No, me mataron Oye, pero no sé Qué le pasó a ese pibe Porque Se murió O sea Se hizo la automoburición Él mismo Como que Prefirió desconectarse Del juego Y entonces Eh Murió O sea No vivió más Oye Estuvo ahí un segundo No entiendo Por qué Me estoy estresando No me gusta Ya más Piqui A ver Eh Oye Oye Larguese aquí Larguese aquí Vaya 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 No, pero ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Niños Estos niños son más astutos que uno Ven aquí Ven aquí Chiqui baby Aquí estamos bien No tengas miedo al éxito No le tengas miedo al éxito Viejo A ver Y este Está por acá Pero es que Tengo miedo En este preciso momento Ahora No entiendo ¿Por qué está ese perrito? Y como que Le quieren hacer la automolición al viejito O sea, no al viejito Al perrito ese No sé realmente lo que hace Así que No sé por qué lo sacaron de su jaula No sé si se ha ayudado a un temillo O qué pedo Pero Eh Aquí está Te moriste esa amiga Game over KO Hasta ahí llegaste Ahora Necesito Hacerle la automolición A este nene O sea Y cada vez aparece más gente Entonces no entiendo realmente El sentido de este juego Porque realmente nunca vi Esa cosa Así que Ahora apareció Así que Ay Lo entiendo Oye Ya estoy cerca No entiendo por qué Por qué Por qué No Lo Lo Por qué no entiendo Que no lo mata Yo creo que este niño Me está agarrando O sea De loca Se fue Ahora este nene Va a morir Se los digo Se va a morir Se encerró ¿Por qué se encierran? No Se me fueron Se me fueron Unos niños Este pibe Ahí te vi Te vi Te vi Ahí te vi Te vi Estoy esperando a que ese niño Quiera irse Porque en realidad Porque en realidad Porque en realidad Espérate Es que Estoy trolleando al niño A ver Por favor Niño Sal ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta salir? Ahí está Ven aquí Ven aquí Chequitín Venid Venir a por mí Pero con la cara Estapada ¿Pero por qué? Se me fueron Se me fueron Tres niños En mi cara Soy la peor Pigue del mundo El juego ha terminado Odio Pigue Suscríbete Para más contenido